El director general de la Fundación Cozumel, Octavio Rivero Gual, dio a conocer que el gobierno de Mara Lizama, por conducto del Instituto de Cultura y las Artes, ICA, les pagaron todo el adeudo que se venía arrastrando del pasado gobierno joaquinista por concepto del inmueble donde se encuentra la Casa de Cultura Ixchel desde el pasado mes de diciembre de 2022. Ahora se busca la renovación del contrato de arrendamiento o, en su caso, la venta del edificio. Y pues con este nuevo gobierno estuvimos gestionando para que ese adeudo se pudiera cubrir. Finalmente se cubrió en el mes de diciembre de 2022. Sin embargo, con este nuevo gobierno estamos aún en las gestiones para poder lograr este acuerdo, este convenio de arrendamiento que permita, precisamente, sobre todo, darle certeza jurídica al inmueble, incluso, sobre todo, y que la Fundación, en contraprestación, pueda recibir un recurso económico que pueda invertir, obviamente, a través de sus programas en la comunidad. ¿Con amplias las posibilidades de un nuevo contrato? Sí, por supuesto. De hecho, ya la titular, la licenciada Lilian Villanueva, ya nos ha manifestado el interés que tienen de continuar ocupando este inmueble para sus actividades. Y es cuestión de tiempo, como les decía hace un momento, que el contrato ya se firme y empiecen ya prácticamente a liberarse los recursos para la Fundación Cozumet. ¿Pero sigue abierta la venta del inmueble? Sí, por supuesto, es una posibilidad amplia que tenemos siempre. De hecho, le hemos ofrecido al gobierno del Estado, también lo hicimos ahora con la nueva titular. Y evidentemente, pues, esto depende de los recursos que pudiera tener el Estado para poder adquirir este inmueble. Y lo hemos comentado ya en reiteradas ocasiones. Es importante también hacer una inversión, sobre todo en mantenimiento, para que puedan tener espacios más dignos, sobre todo, para promover el arte, la cultura, en beneficio de niños y jóvenes. Y de este inmueble, evidentemente, nosotros tendríamos que actualizar ese avalúo y sentarnos para poder hacer una posible negociación. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes. Y va Maldonado. Gracias.